Junkuk continúa alcanzando hitos históricos con su primer sencillo en solitario, Seven. Ahora, el miembro de BTS se ha convertido en el primer solista coreano en pasar varias semanas en el número 1 en las listas Global 200 y Global EXCL de Bilboar. La pista continuó en la cima durante dos semanas consecutivas. El ídolo también es el segundo artista solista de Corea del Sur en pasar más de una semana en el top 10 de la lista Bilboar Hot 100. Solo es superado por PSY, que obtuvo esa marca hace más de una década. Seven, ocupó el noveno lugar en este ranking, que clasifica las canciones más populares en los Estados Unidos. Es importante recordar que la semana pasada, el sencillo de Junkuk debutó en el número 1 en las listas Hot 100, Global 200 y Global EXCL. El tema, que cuenta con la participación especial del cantante Lato, alcanzó simultáneamente la cima de los tres rankings musicales de Estados Unidos. Además de Junkuk, BTS tiene otros seis miembros, RM, Jin, Suga, J. Hope, Uwe y Jimin. El grupo de chicos debutó bajo Big Hit Entertainment, ahora Big Hit Music, en junio de 2013. Actualmente, el grupo está en pausa debido a los alistamientos militares obligatorios que los miembros deben completar. En un principio, la formación original del grupo debería regresar recién en 2025. Durante las celebraciones de los 10 años de su debut, BTS lanzó la canción, Take Two. Recordar.